De los momentos que pasamos ya se terminó todo esto Por chismes, desconfianza, por hacerle caso al resto Por estas pendejadas valieron madre los años De dos enamorados ahora somos dos extraños Te fuiste sin decirme como se me van los pesos Me quitaste tu cuerpo, tus caricias y tus besos Todo se me juntó, mi pesadilla cayó encima Un litro sin medida de alcohol subo mi autoestima Mi rima va dañada con mi acento todo roto Con mi corazón dañado mi alma está hecha en terremoto Mis manos tan vacías cuando todo era tan bello Aún conservo tus sonrisas y esas marcas en mi cuello El tiempo lo dirá si tú ya no regresarás Que en poco tiempo otros labios tú besarás Y por mucho tiempo tú serás mi amor prohibido Mira en tu rostro, tu tiempo se acabó mi estimada fría morra Tu puerta se abre fácil así que lárgate Ya no regreses, lárgate con otro macho Por varo, por vacilo, porque lo tiene ancho Ya no te diré nada pues tú solo me provocas Tú eres la bella dama que se pase entre bocas Te dije te fuiste con otro pues me fallan mis intentos Tú no fuiste con otro, tú te fuiste con doscientos Con cientos no exagero pues no quiero que regreses Perdón por los insultos pero tú te lo mereces Lo siento señorita ya no estarás en mi ruta Yo quedo como ardido pero tú como una puja Ay por favor, acuéstate con quien quieres Claro estuve clavado pero sobran las mujeres Ay por favor, acuéstate con quien quieres Claro estuve clavado pero sobran las mujeres Yo, querías rola romántica no? Estoma, es el DAC-RE Es de cultura vocal Gracias por ver el video